Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Nautilus Subterráneo y empecemos como siempre por lo grito de guerra. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Aquí vemos la pasiva y también estamos viendo los auto attacks. La W. La E. La Q. Otra W. Otra E. Y la R. Vamos al recall, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!